Dalí se desdibuja Tirita su burbuja al descontar latidos Dalí se decolora Porque esta lavadora no distingue tejidos Él se da cuenta y asustado se lamenta Los genios no deben morir Son más de ochenta los que curvan tu osa menta De un genio salvador Dalí Y gote rojo coco ¿De dónde acaba el genio? ¿A dónde empieza el loco? Mirada deslumbrada ¿De dónde acaba el loco? ¿A dónde empieza el nada? En tu cabeza se comprime la belleza Como si fuese una olla express Y es el vapor que va saliendo por la pesta Mágica luz en cada que es Si te reencarnas en cosa Hazlo en lápiz o en pincel Y gala de piel sedosa Que lo haga en lienzo o en papel Si te reencarnas en carne Vuelve a reencarnarte en ti Que andamos justos de genios Y a un genio salvador Dalí Realista y surrealista Con luz de impresionista Y trato impresionante Delirio colorista Polirio y opulista De ojos delirantes En tu paleta En tu paleta Me das místicos aspetas Con bayonetas y con tetas Y en tu cerebro Gala dios Y las pesetas Buen catalán Ana de Coreta Si te reencarnas en cosa Hazlo en lápiz o en pincel Y gala de piel sedosa Que lo haga en lienzo o en papel Si te reencarnas en carne Si te reencarnas en carne Vuelve a reencarnarte en ti Queremos genios en vida Queremos que estés aquí Y a un genio salvador Dalí Dalí Día ¡Si te reencarnas en sangre! En esta época El amistad Día ¡Adiós! ¡Adiós! Unions de la época